Bien, Orgullo de Panamá, Gerardo Corrales, tu primera Breeders' Cup. Cuando llegamos a este país, llegamos con muchos sueños. Y cuando se da la oportunidad de conseguir un evento tan importante, son muchos los sentimientos que yo quiero que en este momento tú lo compartas con todos. ¿Qué se siente ganar una Breeders' Cup luego de tanto sacrificio? Bueno, bien contento, gracias a Dios, por esta oportunidad que el training del dueño se me dio y por la confianza que el trainer me brindó. Y bueno, yo estaba bien concentrado y bien confiado que yo podía obtener el triunfo de esta carrera. Bien, fue una monta bastante inteligente, poco riesgosa también. ¿Podrías decirme técnicamente dónde tú dijiste, bueno, tengo la carrera? En el trié cuando se me abrió un poco el espacio, un poco riesgosa, cuando se abrió un poquito irá, yo me metí un poco apretado ahí, pero tenía caballo, el caballo me ayudó. Y cuando lo llamé a correr, el caballo me respondió. Bueno, un mensaje final para todos esos jóvenes que sueñan y que algún día quisieran estar a este nivel y estar en esta posición en la que tú estás ahora mismo, hermano. Bueno, en esta posición a los que están empezando, que no se den por vencidos, que siempre hay oportunidades y hay que trabajar duro y sacrificarse para cosechar los triunfos. Felicidades. Muchas gracias por la entrevista, papi. Amén. Gracias. 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 Gracias.